¿Cómo están bandita? Bienvenidos a SceneroBlog, yo soy JuegoLatino y pues bien, en este vlog les vamos a hablar, hablar de algo muy 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 chido es nada más y nada menos de aquellos hermosos y gratos recuerdos que vamos a compartirlos, que nos traen estas fechas y que queremos compartir con todos y cada uno de ustedes así que bueno, no se lo pierdan, bienvenidos y pues bueno gente, como ya lo vieron hoy vamos a ver esto de recuerdos de navidad yo tengo uno que ya hace tiempo que, o sea, era cuando yo estaba muy pequeño recuerdo que en aquella noche, pues si, no falta el quien lleva una piñata y pues romperla estábamos, pues teniendo esta cena familiar, ¿no? estábamos comiendo este pollo que le ponen adentro queso amarillo michotes, ya me acordé eran michotes tanto de pollo como de puerco todavía recuerdo, hay un video ya en un teléfono ya es muy viejo la verdad, el teléfono es, no tengo el móvil aquí pero ya es muy viejito el teléfono y hay un video ahí en específico en el que lo toma mi padre justamente estamos en estas épocas, en esta comida y pues está grabando todos, una ambientación muy bonita la verdad porque estábamos, estaba mi mamá, mi hermana, mi padre, mis abuelos maternos mi tía, mi prima y yo y en este video pues mi padre me dice a ver sonríe y pues yo hago una sonrisa un poco pues para ser un chico de aproximadamente 5 años pues fue muy, como ellos lo comentan noble, muy inocente y pues obviamente este hecho todavía se me quedó muy, muy remarcado muy ahí porque fue el momento en el que pues hicimos el arrullo al niño y pues te dan estas varitas que dicen varita de luz o luz de estrella en algunos lugares lo conocen así y estás empezando a hacer los movimientos para hacer como si fuera una estrella fogaz y no falta el familiar que lo prende con un encendedor pues verán que en esta parte se llega a calentar por el mismo la flama y pues este chico que lo estaba prendiendo que era uno de mis primos lo prende se le llega a calentar lo que es el pedernal suelta el encendedor y pues obviamente por gritar suelta también lo que es la vara caen en esta parte del encendedor y pues el encendedor explotó y pues de ser un momento en el que estamos pasó un momento de corran por sus vidas pero no pasó a más fue un momento que a mí me llamó mucho la atención porque estaban los familiares hay unos que le ponen como si fuera este tipo de pasto pero mojado para simular donde para lo de una granja y estaban los familiares nuestros familiares ahí diciendo que no háganse para allá porque si queman se va a esparcir el fuego y va a ser un desorden entonces no pasó a mayores la verdad pero fue una es un recuerdo que no se no se olvida entonces yo por eso lo escogí y aparte es en navidad pues yo por mi parte esto sería mi anécdota navideña así que nos vemos hasta la próxima muchachos se cuidan, se protegen y adiós pues qué tal sabanduches gamer yo les voy a hablar de un recuerdo de navidad bastante hermoso bastante lindo pero la verdad pues ya en esta época ya es bastante pues suena ya melancólico pero recuerdo que en aquellas épocas no había tanto caos no había tanto tráfico había más árboles plantas en las calles había más vida en las calles había más los chicos salíamos a las calles sin problemas sin preocuparnos jugábamos fútbol en las calles sin tanto peligro de los carros el tráfico era divertido eran otras épocas diferentes y algo que también se conmemoraba mucho en aquellas épocas es que se ordinen los vecinos para hacer las posadas todos los vecinos juntaban no sé cómo lo hacían la verdad era muy niño yo se juntaban y se ponían de acuerdo para hacer las posadas unos ponían unas cosas otros ponían otras el ponche la colación que la verdad si lo ves hoy en día es bastante carísimo hacer una posada bastante carísimo nada más pensar en el ponche lo que era la preparación del ponche las piñatas la vela tenerlos se me fueron los peregrinos todas las velas los cohetes era muy padre hay todavía estados que los siguen llevando aquí desgraciadamente pues se están perdiendo esas tradiciones la verdad es que había un señor no mal recuerdo se llamaba Rodolfo no mal recuerdo en una cremería y nos invitaba a las posadas él las hacía cada año disfrutábamos nosotros de niños ir obviamente por las piñatas por la colación y por lo que nos daban y pues una de las cosas que a lo mejor en mi momento yo lo veía como algo algo aburrido algo tedioso es de que empezamos a pedir la posada y todos los cánticos así como iban los libritos de posadas eran todos así lo teníamos que ir se juntaban varios vecinos varios de sus familiares se juntaban también hacíamos la posada y al final ya que nos terminábamos la posada entrábamos a su casa y nos poníamos a rezar poniendo el niño Dios en el árbol y ahí todos todos los niños que éramos de la colonia sentados hasta el frente bueno sentados no me acuerdo de rodillas nos poníamos de rodillas o sentados y nos poníamos a hacer unas oraciones ahí unos cánticos tampoco no era tan largo obviamente como niño si se me hacía largo ustedes quieren 10-15 minutos y pues se hacía pesado porque ya estábamos ansiosos con las piñatas y con todo eso entonces era padre muy padre nos daban nuestras este esos varitas de chispitas y todo eso y ya salíamos a romentar las piñatas y era muy padre muy indetenido para todos nosotros que recordamos que la verdad lo recuerdo en mi corazón y no se me va a olvidar todas esas posadas que hacíamos con los vecinos y que hacían los vecinos para nosotros los niños en aquella época que vivimos disfrutamos y que hoy tristemente veo que estas generaciones dejaron de conocer por una u otra razón los cohetes que aún fueron evolucionando bastante de manera bastante agresiva y otros que fueron evolucionando de bastante de una manera muy vistosa pero hoy en día creo que estos juegos artificiales en aquella época eran un poquito más más para niños más delicados y la verdad es que pues se disfrutaba bastante yo este es mi recuerdo de navidad me llevo en mi corazón no se me olvidan aquellos cánticos en aquellas posadas aquellos fríos que hacían en aquel entonces y pues así es como yo recuerdo mis épocas mis épocas de navidad hay más hay más que quisiera contar pero esta es una de ellas es recordable y llevo en mi corazón aquellas personas que aportaron mucho o poco para que yo disfrutara de ese momento navideño yo soy Dracón espero que tengan felices posadas disfruten esta navidad un fuerte abrazo muchos besos y muchas bendiciones nos vemos hasta la próxima feliz feliz navidad y feliz año nos vemos chicos hasta la próxima como están yo soy todo latino fíjense que ay elegir un recuerdo es sumamente complejo y más en estas fichas pero no imposible y quiero en esta en esta ocasión yo quisiera compartirles un recuerdo que a mi me 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 hizo ruido porque este fue muy gracioso pero es un es algo que teníamos en la familia antes dejemos como un contexto primero hacían las piñatas con un material de barro de barro de barro de barro es barro estas eran unas ollas de barro tal cual las cuales ya las borraban con papel china y papel papel de mil cosas colores el chiste es de que hacían las figuras que querían y el chiste es de que la base en sí no era cartón como hoy en día era barro obviamente por temas de seguridad y ahorita van a saber por qué cambiaron el contexto a cartón o a un grupo periódico porque hoy en día ya muchas veces lo que sí es inflar un chulo bote y un lado ya lo amarran obviamente le hacen nudo le pegan un chingo de periódico con el nudo esperan a que se seque ya lo ponchan y ya quedan la madre sota para hacer una piñeta luego la hacen de cartón y se atropean el punto es que en esos años en esas épocas cuando yo era niño en esa época se hacían las piñetas de barro la materia la estructura principal era barro entonces nos reuníamos toda la familia no la de siempre pero sí cuando se podían en esas épocas porque era cuando más trabajo había y era complejo podernos juntar y hablo de toda la familia podernos juntar toda la familia precisamente porque unos trabajaban otros esto otros aquello entonces resulta que tenemos un primo que es un poco loco por así nombrarlo aventado esas palabras un poco aventado en algunas cosas como en eso que estoy contando en algunas partes de la vida porque en otras es un poco bobo pero bueno el punto es de que pasábamos los niños a romper las piñatas no daban de palos la familia era muy grande entonces hasta que se rompió la primera piñata el mismo barro nos quedaba completamente roto muchas veces porque el mismo papel donde lo pegaban donde lo corraban para poder hacer ya los los picos ¿no? creación de cartón picos tenían que correr todo eso la decoración prácticamente de la piñata no permite que se rompiera todo porque quedaba una el papel quedaba pegado en todas las piezas de barro quedaban algunas piezas así fracturadas pero no completamente deshechas o sea dispersas entonces lo que hacían unos tíos era agarrar obviamente pues era limpiar todo eso y agarraban esas piezas grandes que sobraban las hacían a un lado pero las tenían ahí a la mano la tendencia en esa época era venderte los ojos y al final le trata de al final la piñata ¿no? entonces cuando pasaban por ejemplo los primos o los tíos etcétera sonaba el palazo en seco porque no lo arroquías el primer madrazo o sea era barro una pincholla de barro imagínate le daba el primer palazo y no se rompía entonces al momento es un pinche palazo agarraba la pinche madre esta que el papel con barro y al suelo pues se escuchaba como si hubiera caído la piñata entonces todos empezaban a la venta así ¡ah! entonces estaba ahí pegándole la piñata y se quitaba la venda este y pues pensando en que me había roto la piñata y puso sorpresa no ¿verdad? entonces ya perdía su turno porque se quitó la venda le toca cuando le pasaba esto a mi primo hacía un berrinche encabronadísimo que ¡uhlala! ¿pa' qué les cuento? berrinche 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 tremendo y Italia está llorando ¿te imaginas? un berrinche se ponía a llorar porque lo habían enganeado y de esas historias hay varias precisamente con él pero bueno ya será para otra ocasión compartirles otra historia pero si en esas épocas hacíamos esas hacíamos porque también fui participando en un momento dado ya cuando empezamos a hacer también esas travesuras y pues sí definitivamente era muy divertido hacer eso pero bueno bandita yo soy poder latino nos vemos a la siguiente hola ¿cómo están? yo soy Marblock Master Queen hola Master aquí más conocida ¿sí? el día de hoy pues ya como bien ahora vamos a ver sobre un recuerdo que tengamos de navidad bueno pues yo tenía bueno les voy a contar uno de ¿cuánto estaba chiquita? pero todavía me acuerdo como dijo un chido así que bueno resulta que yo tenía como 7 años más o menos y bueno yo tengo casa en Puebla entonces había ido a Puebla a poner un arbolito y pedirme poner mi carta en el árbol en Puebla y aparte regresé a acá a la ciudad y acá hice lo mismo puse mi árbol puse mi carta y puse algo bonito porque dije güey tengo en los dos lados según yo tenía la creencia de chiquita de que si no llegaba allá pues me encontraba acá ¿no? y dije a ver en cuál de los dos lados me traes regalos y resulta que cuando yo estaba en mi casa obviamente aquí a la ciudad pues sí tenía me trajeo en todo lo que había pedido ¿ven que me acuerdo? uno de esos regalos era no sé si se acuerdan que de mi alegría tienen como un un dentista se podría decir o sea como es como una boca como un muñequito circular que tiene una boca y la abres y le tienes que hacer la de a dentista entonces bien que me acuerdo que era uno de esos y como otras tres juguetes eso sí ya no me acuerdo que eran pero la cosa es que sí me los trajeron acá en la ciudad y cuando voy a Puebla resulta que también me los habían traído ya o sea mi mamá me los había comprado aquí y mi abuelita ya entonces era como de uy pero en ese momento pues estaba bien feliz no dije no más o sea me trajeron doble y pues ya tenía los mismos regalos dos veces entonces pues yo desde chiquita tenía esa mente emprendedora y dije uy me trajeron doble todos me los traje para acá a la ciudad o sea ya tenía todos los juguetes repetidos porque tenía todos los mismos juguetes igual dos veces y dije wey voy a vender una parte o sea me voy a quedar con los juguetes que tenía pero los repetidos los voy a vender y con eso me compro racol entonces pues sí pues fue lo que hice me quedé con los regalos normales y ya con el dinero que saqué de los porque dije mamá sabes que quiero que vendamos esto y ya me das el dinero no sé en ese entonces si me transeó mi mamá no sé no me acuerdo de eso ¿no? pero le dije véndelos y me compró algo con eso y me dijo bueno y ya los vendió según y no sé qué y pues ya me llevo de compras de ropa bien que me acuerda él me compró en ese entonces y me acuerdo bien porque era algo que a mí me encantaba que era un traje de rock era un pantalón blanco con negro que era de literal decía rock así en todos lados y tenía las manitas la señal así de todo así de rock y en la playera decía yo soy metalera o yo soy rockera algo así decía y era negra con blanco entonces yo desde chiquita tenía como esa sangre de rockera entonces pues sillón amarillo encantadísima con eso fue mi ropa favorita durante como un año y cacho entonces no me lo da para nada y pues ya básicamente ese fue mi me recuerdo a navidad está muy chido la verdad fue muy bonito pues bueno eso pues eso es aquí nos vemos en el próximo vlog yo soy master queen o merlo como quieran o la master así que nos vemos bye bye pues bueno esto fue todo en los vlogs de gamermex recuerda suscribirte dale like activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este y no nos de lag a la hora de jugar recuerda vernos en facebook en la taberna del gamer todos los lunes y los miércoles para ver a mongoose yo me despido y nos vemos hasta la próxima bye bye felices juegos y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos